Hoy se van a tratar varios puntos, entre ellos se va a ampliar el periodo ordinario. El periodo ordinario comienza el 1 de abril, termina el 30 de noviembre, pero puede la propia legislación, dice que puede ampliarse por 30 días más, y habida cuenta que tenemos algunos temas importantes a tratar, como especialmente el presupuesto, que la semana próxima el Ministro de Hacienda lo va a girar a esta Cámara de Diputados para que tome Estado parlamentario y sea tratado en sesión ordinaria. Por lo tanto, ese tema, al igual que hay algunos otros temas que nos gustaría cerrar el año y sacar esos proyectos, como es el de ludopatía, el de juegos online, que nos parece que es algo muy importante, que ya ha pasado por varias comisiones y resta alguna comisión que dé su dictamen, bueno, eso también se trataría o el jueves 12 de diciembre o el jueves 19 de diciembre. Por ese motivo es que vamos a ampliar las sesiones ordinarias durante el mes de diciembre. Bueno, es un año de arduo trabajo, de arduo diálogo, recordemos que nosotros asumimos el gobierno con 12 diputados de 36, es decir, teníamos un tercio, teníamos una minoría calificada, le digo yo, una minoría importante. Bueno, a través del diálogo hemos podido lograr consensos, algunas veces por unanimidad, otros por una mayoría simple, pero consenso al fin y eso es muy importante para nosotros, especialmente en los temas que suele remitir o enviar el Ejecutivo Provincial para poder acompañarlos desde nuestro lugar. No ha sido un año sencillo, pero gracias a Dios es un año que estamos sacando adelante, entiendo que de buena manera. ¿Cómo espera también que sean estos, el año que viene y estos próximos años? Bueno, espero que vayamos mejorando, creo que tanto San Juan como Argentina tiene al menos ante esta difícil situación, ya no me remito solamente a lo legislativo del trabajo nuestro acá en la Cámara, sino en general para todos los sanjuaninos, creo que hay buenos indicios o buenas señales, la inflación prácticamente ha sido sepultada, que eso es una inflación mínima, eso permite que empiece a surgir el crédito, que comience a activarse la economía. Por lo tanto, al menos tenemos expectativa, es un año diferente al año pasado donde había una hiperinflación extraordinaria, nadie sabía que iba a pasar y veíamos como muy negro el camino que debíamos continuar. En este caso creo que está complicado, entiendo que está complicado, pero vemos una luz que comienza a reflejar ese camino y eso es muy importante, y eso va a repercutir también en la Cámara de Diputados el año próximo, es un año electoral que también va a tener su repercusión, por lo tanto, creo que la parte por ahí positiva, por decirlo de alguna manera, es que se ve en expectativa para el año próximo, pero también entendemos que es un año electoral y que pueden haber cuestiones que repercuten también en la Cámara, pero nosotros seguiremos siempre con el diálogo como bandera, con el buen trato como bandera, por más que pensemos diferente, y con el respeto por sobre todas las cosas.